Música Oh, vuela y que te pica, quizás solo tu existencia Si el ejército conciencia y en acción te modifica Este mundo se complica, que requiere de tu acción Entre poema y canción, que trata de buena gana La literaria te sale para la revolución Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito Agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más Estoy muy orgullosa de Nelson Padilla Siempre me ha apoyado en esta lectura poética En Ambiente Cristiano, Nelson, te lo agradezco muchísimo Te admiro, te doy la bienvenida a ti, a Eddie Qué bueno que están aquí conmigo Y estos micrófonos de la Iglesia Disípulo de Cristo Están para ti Gracias Gracias, Kuki Gracias por invitarme una vez a compartir contigo Y con todos ustedes en esta noche especial Esta noche pues, no tengo poemas míos Kuki quiso que yo hiciera un poema de Don Pablo Neruda Y también otro poema que tuve la oportunidad de compartirlo el pasado año Y que gustó muchísimo Así que me imagino que los voy a hacer los dos Uno tras del otro El poema que Kuki seleccionó para mí esta noche Nunca lo había leído Porque de Pablo Neruda Él tiene una serie de poemas Dentro de su género Lo considero un genio de la poesía Y llegó el momento en que seleccionó unos poemas Y no le puso título Simplemente Le puso un número a cada poema Poema 1, Poema 2, Poema 3 De todos esos poemas El favorito mío es Poema 20 La pasada semana tuve la oportunidad de Presentar en Procenium Un tributo a Alberto Cortés Y de las dos canciones que interpreté Que no son de Alberto Cortés Una era Gracias a la vida De Violeta Parra Y el otro poema 20 De Pablo Neruda Porque es mi favorito Puedo escribir los versos Más tristes Esta noche Escribir por ejemplo La noche está estrellada Y te gritan azules Los astros a lo lejos Y el viento de la noche Gira en el cielo y canta Puedo escribir los versos Más tristes Esta noche Pero esta noche No me tocó el poema 20 Me tocó el poema 15 Y buscándole una melodía Que la amiga que está En los controles allá Le di Para que la pusiera de fondo Cuando leí el poema Me gustó mucho Así que Ya voy a tener dos favoritos El poema 20 Y el poema 15 A lo mejor el próximo Va a ser el 10 Porque voy a ir de 5 en 5 Y dice así Me gusta cuando callas Porque estás como ausente Y me oyes desde lejos Y mi voz Y mi voz no te toca Parece que los ojos Se te hubieran volado Y parece que un beso Te cerrara la boca Como todas las cosas Están llenas de mi alma Emerges de las cosas Llena del alma mía Mariposa de sueños Te pareces a mi alma Y te pareces A la palabra melancolía Me gusta cuando callas Y estás como distante Y estás como quejándote Mariposa en arrullo Y me oyes desde lejos Y mi voz no te alcanza Déjame que me calle Con el silencio tuyo Déjame que te hable también Con tu silencio claro Como una lámpara Simple como un anillo Eres como la noche Callada y costelada Tu silencio es de estrella Tan lejano y sencillo Me gusta cuando callas Porque estás como ausente Distante y dolorosa Como si hubieras muerto Una palabra entonces Una sonrisa Bastan Y estoy alegre Alegre De que no sea cierto El amor Se vive de muchas maneras Son muchas las manifestaciones Del amor Y a veces hay amores Que son imposibles Amores prohibidos Amores lejanos Amores como dicen por ahí A lo adivino ¿Verdad? Amores platónicos Y la historia que Miguel Ramos Plasma En este poema Es precisamente Una historia De un amor Que Finaliza de una manera Trágica Y cuando digo Cuando digo trágica No es que Que haya habido Una muerte Violenta O un asesinato No Simplemente Uno de ellos muere Y fue un amor Que nunca Se pudo Formalizar Porque él Había tomado Una decisión De pertenecer A otro amor Se titula El seminarista De los ojos negros Y está precisamente Acompañado De música De fondo De un canto Gregoriano Que encontré Muy a tono Para acompañarlo En esta noche Desde la ventana De un casucho viejo Abierta en verano Cerrada en invierno Por vidrios verdosos Y plomos Espesos Una salmantina De rubio cabello Y ojos Que parecen Pedazos de cielo Mientras la costura Mezcla con el rezo Ve todas las tardes Pasar en silencio Los seminaristas Que van de paseo Baja la cabeza Sin erguir el cuerpo Marchan en dos filas Pausados Y austeros Sin más nota alegre Sobre el traje negro Que la beca roja Que ciñe su cuello Y que por la espalda Casi rosa el suelo Un seminarista Entre todos ellos Marcha siempre Erguido Con aire resuelto La negra sotana Dibuja su cuerpo Gallardo y airoso Flexible y esbelto Él Solo a hortavillas Y con el recelo De que sus miradas Observen los clérigos Desde que en la calle Dislumbra a lo lejos A la salmantina De rubio cabello La mira muy fijo Con mirar intenso Y siempre que pasa Le deja el recuerdo De aquella mirada De sus ojos negros Monótono y tardo Va pasando el tiempo Y muere el estío Y el otoño luego Y vienen las tardes Plomizas de invierno Desde la ventana Del casucho viejo Siempre sola y triste Rezando y cosiendo Una salmantina De rubio cabello Ve todas las tardes Pasar en silencio Los seminaristas Que van de paseo Pero no ve a todos Ve solo a uno de ellos Su seminarista De los ojos negros Cada vez que pasa Gallardo esbelto Observa la niña Que pide Aquel cuerpo Marcial Es arreos Cuando ella Fija sus ojos abiertos Con vivas y audaces Miradas de fuego Parece decirle Te quiero Te quiero Yo no he de ser cura Yo no puedo serlo Si yo no soy tuyo Me muero Me muero A la niña entonces Se le oprime el pecho La labor suspende Y olvida sus rezos Y ya vive solo En su pensamiento El seminarista De los ojos negros En una lluviosa Mañana de invierno La niña Que alegre Saltaba del lecho Oyó tristes Cánticos Y fúnebres Rezos Por la angosta calle Pasaba Un entierro Un seminarista Sin duda Era el muerto Pues cuatro Llevaban en hombros El féretro Con la beca roja Por encima cubierto Y sobre la beca El bonete negro Con sus voces roncas Cantaban los clérigos Los seminaristas Iban en silencio Siempre en dos filas Hacia el cementerio Como por las tardes Al ir de paseo La niña angustiada Miraba el cortejo Los conoce a todos A fuerza de verlos Tan solo Tan solo faltaba Entre ellos El seminarista De los ojos negros Corriendo los años Pasó mucho tiempo Y allá en la ventana Del casucho viejo Una pobre anciana De blancos cabellos Con la tez rugosa Y encorvado el cuerpo Mientras la costura Mezcla con el rezo Ve todas las tardes Pasar en silencio Los seminaristas Que van de paseo La labor suspende Los mira Y al verlos Sus ojos azules Ya tristes Y muertos Vierten silenciosas Lágrimas de hielo Sola, vieja y triste Aún guarda el recuerdo Del seminarista De los ojos negros De los ojos negros Ella escribió Muchísimas gracias Gracias Kuki Muy buenas noches Dios los bendiga a todos Pues lo cierto es Que a pesar de que Kuki y yo Hemos estado Ligadas a la poesía Nunca habíamos coincidido Esa es la realidad Hasta finales de agosto Cuando se hizo una actividad Dedicada a David Santiago Y allí nos conocimos Y Kuki me invitó Para este acto tan hermoso Con la temática de la paz Que no lo sabía Que era sobre la paz Le decía a Kuki Que yo de alguna manera Estuve relacionada Con la iglesia Disípulos de Cristo Porque mi amantísimo primo Jafet Morales Quizás los más antiguos De aquí Lo conocieron Porque él fue director De los heraldos melódicos Con una voz hermosísima Y impresionante Además cantaba Y me acompañó Cerca de una década En los recitales De poesía de cámara Lo cierto es Que me pongo En el lugar De esa madre Que escuchó A su abuelo Cantarle Mientras la mecía En el sillón Y luego Se la cantaba Ella a su hija Pues si eso Fue una asignación Que tenía la hija Y la hija Se fue a la playa Y fue Estela La que escribió El poema Le hizo la asignación La mamá Hermosísimo poema Es cierto Cuando yo empecé A trabajar en la banca Allá Kuki 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 estaba trabajando También en la banca Y Da la casualidad Pues Era cuando Estaban los grupos Aquellos que Compartíamos En los clubes De la banca Y Para el 1967 Yo iba a declamar ¿Se acuerdan El asilo De ancianos Que había Más arriba De Del hospital Tricoche Pues para Para el día De reyes De Juanadías Pues los reyes De Juanadías Iban Allí Hacíamos un grupo Y yo Allí conocí También a una hermana De Lloren Torres Pues ya yo iba Allí a declamar O sea que Estamos Montados En los 50 años En la poesía O sea que Gracias a Dios Que me ha dado La oportunidad De llevar Alegría Y cosas A los demás Y aquí como dijo Kuki Llevo El primer año Fue allí Y ya llevamos Dos acá De hecho el año Pasado Este Yo quería Traer a Camila Que Pero Surgió un inconveniente A última hora Y Y no pudo venir Pero que bueno Que Que este año Si se dio Este El poema Que les voy a hacer Siempre el mismo Ustedes ven Toda la agricultura Está abandonada Las fincas Abandonadas Porque Aquella gente De antes Trabajaban Las fincas Y trabajaban Y trabajaban Cuando sus hijos Crecieron Dijeron Nah Bup Ajancaban Para el otro lado Del charco Y se llevaban A sus padres Se llevaban A sus padres Y esas fincas Se abandonaban Entonces Este poema Trata De este Hombre Que sus hijos Se lo llevan Prácticamente Obligado Arrancado De la finca Y se lo llevan Para allá Y dice así Yo soy El mismo Que en antes Allá en el Cayo Del gato Con machete Y carabato Zumbaba Tajo Para adelante Yo tumbé El tiga picante Por dentro Los cubujones Y sé Lo que son Calzones Con gemiendo Por todos lados Y ver Bien Extrasijados En la tala De los peones Miren Yo sé Lo que son Jolchones De ortigas Y pringamosas Y el picor De masa moja Entre los dos De los pies Y sé Lo bueno Que es En un Catrestal Tirado Aunque un Matres Me han comprado Tengo entendido Que de pring Ya yo no siento En el sin Un aguacero Rimpiado Ya no veo Un soberado Con un Con un bolino De maíz Ni una botella De ají Para echarle Un ajogizado Ya no veo A congojado A más nadie En un velorio Ya me parece Un jordorio Sin pena Sin al bendito Ya el Baquiné De Benito Parece un Guayuco Mortorio Ya del gallo Del iborio Me llegó El cantío Guapetón Ni amortiguo En el fogón Una batata Mamella Ya no miro Ya no miro Las estrellas Cuando hago Mis madrugadas No sé No sé Si el norte Es para acá O el sur Queda para este lado Soy un mollejo Enredado En esta extraña ciudad Me trajeron Para acá Y el día El día Que me vinía Miré Miré La mata Yautía Sentí mi alma Me caja Aquí me enfermo De nada Me duelen Las coyunturas Aquí Ya las calenturas Me tienen De guachafita Y la tos No se me quita Casi todo el año Me dura Yo me acuerdo Que en la altura Nunca fui un hombre Emplimido Pero aquel Maldito frío Ya me está Partiendo en dos Ya siento Que oigo la voz De la sierra Y que me veo De nuevo en el Chapodeo Allá en la tala Zampao Y que muero Arreguindado De mi mancha De guineo Estaba preguntando A la cuca Y ella me dijo Mira cuál Le dije No es así Pero no me acordaba Cuál era Es confusiones Este Ustedes saben Que cuando uno Se encarama Cuando uno Se trepa En un avión Por primera vez ¿Cómo uno va? Con miedo Con miedo Temblando Uno va asustado Y uno dice Si esta chiringa Se cae Se robó la gata Porque va uno Directo para abajo Por eso le pasa A este jíbaro Que se encarama Que se trepa Por primera vez En un avión Y dice Aquella primera vez Que yo Volé a Nueva York Del susto Cambié color Sude frío Y me mareé Aún recuerdo Que fue Tan grande Mi confusión Que en pleno Vuelo de avión Oiga Le dije A la camarera Me pueden dejar A donde quiera Que yo camino Hasta el bronco De café Me trajo Un pringo Y al llover Aquella agua prieta Enseguida Pensé Lo maceta Que debían de ser Los pringos Me quedé Como en el limbo Y no le dije En el jota Y yo allí Con mi alma jota Mirando Mirando Por la ventana Amorando Un canto De pana O un buen plato De marota Oiga El bajarme Del avión Mira Me extraño La cortesía Pues un ese Grande Había en capuerta Y en caja Incó Y dice Ah pero Que considerados Son En este país Decía Y buscando Buscando La salida Sentí que mi corazón Gritaba Con emoción Éxito Éxito Tendré Un día Entre tantos Recovecos Tanta bulla Y tanto lío Al fin Me encontré Perdido En el maldito Al aeropuerto Y tanteando Así como el puerco Cajoso Están desmayados Seguí para adelante Asustado Hambriento Y muerto Del frío Hasta que encontré A mi tío Esperándolo embarcado Tú allí Es distinto A mi loma Las calles Llenas de hielo Casas que llegan Al cielo Con mis hocicos Que asoman Yo Como asustada Paloma Lejos del mío Que adoro Llegué a mi Jaula de oro Dejando atrás Tanto y tanto Que allí mismo Junté en llanto Y hoy De recordarlo Lloro Gracias Esta última poesía Es de natividad Del licenciado Licenciado natividad Márquez De Yabucoa Y el primero Siempre el mismo De Vigilio Cruz Santiago Poeta humanadino Así mismo es Muchísimas gracias La ausencia De pensamientos La ausencia De pensamientos Negativos Hace crecer Pensamientos positivos Que mucho dije Pues claro Si eliminamos Los pensamientos Negativos Empiezan Los pensamientos Positivos A ser los que son El pensamiento Es la gran experiencia Nuestra Y tenemos que educarlo Tenemos que educar El pensamiento La manera Como nos relacionamos Con nuestros pensamientos Este Determina el efecto Que ellos tienen Sobre nosotros Mire Coja los pensamientos Por el pescuezo Como usted lo diga Como usted lo diga No es como ellos digan El otro día estuve leyendo Que si uno dice Yo no puedo hacer eso Yo no sigo para eso El pensamiento Lo recibe como una orden Y cuando de nuestros pensamientos Surge El disfrutar De nuestras circunstancias Entonces ya estamos Aprendiendo A que la circunstancia Nos haga crecer Es decir Si usted tiene un pensamiento Y usted sabe bregar Con ese mal pensamiento Usted crece Usted crece Tenemos aquí una poesía Que se titula Me gritaron negra La escribió Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra Murió en el 2014 Fue una compositora Coreógrafa Y diseñadora Del arte afroperuano Heroína del arte negro peruano Escribió el poema Me gritaron negra Nosotros vamos a escuchar A Luli Que va a ser Esta poesía Escoreada Buenas noches Es la primera vez Que hago una poesía así Y en un Puerto Rico En donde el censo dice Que no hay gente negra Y en donde En el caso mío Me encuentro con gente Que me dice Ay tú eres una negrita Cepilladita O no tú eres una negrita Linda Porque piensan Que es linda Va a tapar El hecho de ser negra Viendo el negro Como un color Quizás extraño Mal o feo Y esta poesía Me la envió Mi esposo El pastor Gerardo Morales A través de un mensaje Porque él vive Muy orgulloso De estar casado Con una negrita Y él ama A su negrita Y yo amo A un hinchito Que tiene características Y en su sangre Negrura Porque como decía La nena Y tu abuela ¿A dónde está? Así que Cuando vi esta poesía Que me la envió Me gustó mucho Y lo compartimos Y lo compartimos Con nuestras hijas Dejándoles saber Que debe ser Un orgullo Para cada uno De nosotros Decir Que somos negros Que nuestra sangre Parte del ser Puerto riqueño Es bueno El ser negro Y esta es una historia De la vida real Que la autora De esta poesía Vivió Cuando era pequeña Y llegó Y llegó una niña Hija de Parece que Algunos misioneros Que eran bien Blanquitos Y la niña No quiso jugar Con ella Porque tenía Otro color Y ella dice Que se sintió extraña Porque lo que Nunca había sentido En su barrio Con sus amiguitas Lo comenzó a sentir Cuando llegó Esta otra Que era Blanquita Así que Yo Hay partes Que se utiliza Aplauso Que significa Cambio Así que No voy a utilizar El micrófono Por lo que Entonces Voy a utilizar Lo que me queda De garganta Hoy Que se sintió Negra Yo no sabía Que aquella Verdad Aquí no escondía Negra 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 Todo Negra 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 Dios Quería Negra Y oí Mis cabellos Y mis cabellos Y mis Cuerzos Y mire Que la Venada De Cremada Y Me No Sentía Negra Y Dentro Sentía Negra 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 Y pasaba El tiempo Y siempre Y seguía Quemando A mi espalda La pesada Caraca Y como Besaba Me A mi espalda Sientra A mi espalda De Volver A la Y en Felicita Siempre Siempre Resonaba La misma Palabra Negra 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 Soy negra. 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 Y hoy en adelante lo quiero, y hacia mi cabello lo quiero. Y voy a decirle de aquellos que por evitarse unen, que por evitarse algún sabor, a los malos humanos, gente de violón, y de qué color. Negro. Y qué mundo suena. Negro. Y qué ritmo quiere. Negro. Negro. Negro, negro, 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 negro. Y de acuerdo a sus Negro, negro, negro Negro, negro, negro ¡Negra! ¡Oh, vuelas y que te pica! Pisa sobre tu existencia Si el ejército consiente Y en acción te bonifica Este mundo se complica Y requiere de tu acción Entre poema y canción Que tratan de buena gana La literatura tensada Para la revolución